Hola que tal, que tal, como están? Bienvenidos a una edición más de sonido vintage con un servidor Paco Energy Hoy te traigo a Koto, ya en un anterior video te di toda la reseña histórica del señor Koto Y bueno pues la verdad es que es un gran exponente de la música digamos para aquel entonces Podríamos denominarle como música electrónica ya que se basaba mucho a los teclados Él era la verdad alguien muy muy inspirado en los teclados Pueden ir a mi video anterior para que vean toda la reseña que dije ahí del señor Koto La verdad es que es toda una institución en cuanto al movimiento de los sintetizadores se refiere La verdad es que hizo muy buenos temas y bueno por aquí me estaban pidiendo el tema de Jabda Que si tenía el tema de Jabda por supuesto que lo tengo Así es de que entonces pues sin más ni más que les parece señores ya que ya les di la reseña histórica de Koto En un video anterior pues hoy simplemente te voy a presentar el tema que me pidieron el día de hoy El tema se titula Jabda y lo escucharemos por supuesto aquí a través del canal de los clásicos por internet Vamos a escucharlo The voice is coming from the space newspaper Somebody's coming to even some drive the air Don't be afraid, don't be afraid, television saying, don't look at it Don't mention it, the world is frame Somebody's coming from the strange world Deep voice coming from the air Strong voice coming from the space Jabda Jabda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!